Y esto es para ti, Ignacio Evangelista, el Señor sin sanción y su sonido Mi triste corazón, nada lo consuela Deseándole ayuda, le dije no llores Él me contestó, por ella yo sufro Yo sin su amor, soy un vagabundo Y mi corazón, es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallará Un amor, de verdad Y mi corazón, es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien lo sepa amar Para el espectro de los sonidos, encuerda el espectro sonidero Mi triste corazón, quise explicarle Que en el amor, a veces se pierde Y mi corazón, es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallará Un amor, de verdad Y mi corazón, es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien lo sepa amar De verdad De verdad La verdad Y el amor Y el amor De verdad 喝 De verdad De verdad De verdad De verdad Gracias.